Mario Linares Barrios es vicepresidente de la Junta Saliente de la Sección Andaluza de la Academia Española de Dermatología. Mario, ¿cuál ha sido el hito más importante durante estos cuatro años de gestión? Bueno, hemos tenido mucho y es difícil elegir, pero si tuviera que quedarme con uno sería la Organización del Congreso Nacional, que pudieron venir aquí todos los dermatólogos de España, todos los dermatólogos de la AEDV y estar con nosotros, y que la dermatología andaluza diera la talla en ese momento. Yo creo que fue una circunstancia que nos hizo crecer, como tantas otras, durante estos ocho años que hemos llevado juntos en suma, después de todo este tiempo. ¿Una recomendación que le des a la próxima Junta Entrante? Bueno, yo creo que ellos son bastante listos, yo creo que más listos que nosotros incluso. Y lo único que les recomendaría es que sean como ellos son, que son gente joven, son gente nueva y gente que tiene muy buenas ideas, y que no se desanimen, por supuesto, porque habrá momentos donde las cosas serán un poco más difíciles, pero seguro que las van a conseguir todas. Bueno, pues en primer lugar agradecer a toda la dermatología andaluza la confianza que ha puesto sobre nosotros durante todo este tiempo, y en segundo lugar, pues bueno, agradecer al equipo de la Junta Directiva la confianza que ha depositado en mí y todo lo que me han enseñado a lo largo de este tiempo, que ha sido mucho. ¡Gracias!